Me acompaña Marlon Díaz, desde el año 2009, árbitro central de primera división en Liga Nacional. Gracias por atendernos Marlon, ¿qué es lo que tiene que contarnos? Bueno, muchas gracias Américo por la oportunidad que me da a mí de poder expresar las palabras que tengo que decir ahora. La verdad que yo me voy del país en vista de que hoy en día, pues, en mi persona ya no siento la garantía de poder trabajar tranquilamente en el arbitraje. Me da pesar, me da mucho dolor tomar la decisión, porque es algo que yo siempre he amado. Dejo muchos amigos y la verdad que me da pesar, pero son decisiones que tuve que tomar junto con mi esposa para poder garantizar la seguridad de ella y de mi familia, que es lo más importante. Yo me voy con un gran pesar, la verdad, porque nunca pensé de irme de esta manera. ¿Qué es lo que origina su partida del país? En el año 2021, en mayo, para ser exacto, el mes, yo fui a dirigir partidos decisivos al puerto de Ceiba. En un partido yo fui amenazado, fui objeto de un soborno. ¿En qué juego? El partido fue Victoria Olanchos FC. Antes, cuando yo iba en ese nombramiento, iba con mi grupo de trabajo, con mis compañeros, iba con dos miembros de la comisión, uno como visor y otro como representante de la Comisión Nacional de Arbitraje. Cuando voy en camino a Ceiba, yo recibo una llamada de un directivo de un equipo de Liga Nacional, que se llama Javier Martínez. Él me llama y me dice que el partido donde yo voy, que es muy difícil, que el trabajo está garantizado, y que si a mí me llama más adelante alguien para ofrecerme algo, que los atendiera, que ellos me iban a ofrecer algo bueno y que los atendiera. Posteriormente, a una hora creo, me volvieron a llamar, yo le comuniqué esto a mis compañeros, que íbamos en el viaje y no contesté la llamada. Estando, llegando nosotros a la sede del Victoria, donde se realizó el juego, estaba dentro de la gradería, estaba el hijo del presidente de Lulancho FC, que no sé su nombre. Me dijo cuando yo estaba calentando de que Javier Martínez me mandaba saludos. Entonces yo en ese momento estaba a mis compañeros y le dije que ese era el señor que me estaba llamando y que yo no le contesté la llamada. Esto yo se lo dije a mi visor y se lo dije al representante de la comisión que iba conmigo en el viaje. Después del partido, el partido perdió el Lulancho 4 por 1. El partido se realizó a las 2 de la tarde. Después del partido, la gente se metió a la sede, como era de costumbre cuando ese equipo ganaba ahí. La gente se metía y en ese momento el señor aprovechó para meterse al terreno de juego y me golpeó el rostro. ¿Quién lo golpeó? El hijo del presidente, que se llama Samuel García, es el presidente de Lulancho. ¿En medio de la celebración lo ha hecho? En medio de la celebración él aprovechó y me fue a golpear. Entonces nosotros nos fuimos, nos metimos al camerino y él no se iba del camerino. La policía que estaba en ese momento se retiró. Yo me sentí indefenso porque yo le miré un arma a él y tuvimos que llamar al mayor, por eso más arriba, para que mandara seguridad y podernos sacar del estadio en ese momento. ¿Qué le dijo en medio de esa golpiza? Que me había cagado en el equipo. Te cagaste, hijo de puta, me dijo. Y me golpeó. Él llegó como a darme la mano y me dijo, te cagaste, hijo de puta, y me golpeó. ¿Este partido fue entre victoria y el equipo? Lulancho FC. Fue el partido de vuelta en la semifinal, donde ellos quedaron eliminados. Posterior a eso, luego de que hubo testigos, los árbitros que andaban ahí, los visores, esto ya en su momento lo supo la Federación de Fútbol. Sí, yo denuncié porque en ese momento la Federación estaba llevando otro caso de soborno. Yo amenazé, perdón, yo denuncié el hecho porque yo le dije, bueno, aprovechando ya que estamos en el momento, me pasó esto y yo lo denuncié, mandé las pruebas, mandé los números de teléfono, donde yo lo mandé vía WhatsApp, eso me lo atendió el abogado de ética de la FIFA. El hecho estaba ya denunciado, él me dijo que se iba a abrir un expediente y que se iba a investigar. Y quedó en eso, solo en palabras, nada más. Si eso ocurrió en el mes de mayo del año pasado, 2021, ¿qué ocurrió después? Como saben, para los árbitros, para la comisión, perdón, es complicado definir los árbitros en instancias finales porque sabe que pasan este tipo de situaciones y mandan a los árbitros de mayor experiencia de Liga Nacional, en cual yo siempre he sido uno de los candidatos fuertes porque soy un árbitro que he tenido bastante experiencia y la comisión confía mucho en mí. Entonces, yo era uno de los propuestos para la final de Olancho, en Olancho, y por esa razón, ahorita en diciembre, el 9 de diciembre, para ser exacto, llegaron dos tipos a mi negocio, donde yo estaba atendiendo, se bajaron dos de un carro blanco y me preguntaron que si yo era Marlon Díaz, yo no les contesté y me volvieron a preguntar, ¿vos sos Marlon Díaz? y yo me quedé perprejo, helado, no pude decir nada y me dije, si vos sos Marlon Díaz, lo mejor es que si vas a Olancho, no vayas porque si no, no salís vivo. Y el tipo se dio la vuelta y se fue. Hasta ese momento, yo entendí, hablé con mi esposa y tuve que deshacerme de mi negocio. Los años que he invertido en todo esto, botarlo a la basura, y difícil. ¿Eso ocurrió en qué fecha del mes de diciembre? Bueno, esta situación fue el 9 de diciembre, yo lo denuncié ante la policía de investigación, yo lo denuncié y esta denuncia ya lo tiene en su poder el señor Benigno Pineda, que es el presidente de los árbitros, junto con Velázquez. Yo les di esta información a ellos para que ellos tuvieran un respaldo el día de mañana, si iba a pasar algo con otro compañero. Y tuvieran el valor de lo que estoy haciendo yo, de denunciar, de no quedarse con la cabeza agachada, como muchos lo hacen, o aceptar otro tipo de cosas que ya cada quien sabrá. Pues yo me voy con mi cabeza en alto, yo no le debo nada a nadie, jamás un directivo me va a acercar y me va a decir o me va a gritar de que yo acepté algo más de lo que yo ejercía con mi trabajo. ¿Qué le sugirió a usted la policía cuando presentó la denuncia el día de diciembre, un día después de la amenaza? Me dijeron que si yo identifiqué a los tipos que llegaron a hacerme la amenaza, yo les dije que no, que no los conocía, si los identifiqué con el rostro, porque andaba en mascarilla, solo les miré los ojos nada más, porque andaban cubiertos con su mascarilla y andaban con gorras. Y yo no los pude identificar y lo que me recomendaron la policía fue, bueno, si usted siente que su vida corre peligro, no vaya a un tipo de nombramiento a ese sector de amenaza. ¿Marcharse del arbitraje y irse del país, cree que es la mejor decisión? Para mi familia es lo mejor, porque siento que aquí no está la seguridad, no está la garantía de que podamos vivir tranquilos. Imagínese, llegaron estos tipos, no sé cómo darían con mi negocio, imagino que ya tenían donde yo vivo. Es algo que me tiene muy mal, porque siento yo que por hacer un trabajo que uno lo hace más que todo por amor al fútbol, tengamos que llegar a esa distancia, tenemos que venir y arriesgar nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, y no está la garantía para seguir. ¿A quién responsabiliza directamente usted para marcharse del país, por temor? Pues al presidente sería en este caso, que es el dueño de ese equipo, se llama Samuel García, junto con su hijo, que es el gerente del equipo, a ellos dos. Gracias, Marlon, por su confianza para dar nuestra denuncia. Sí, gracias a usted por brindarme la oportunidad. También quiero agradecerle el apoyo de los miembros de la comisión, que me respaldaron en este momento, de Benigno, de Velázquez, de Abraham Madrid, y de mi filial que me apoyó. Sabemos que son años que quedan atrás, pues es que es difícil, ¿no? Pero es la mejor decisión para mí y mi familia. Gracias. Gracias.